El hombre del tío El tiempo hace tiempo que anuncia mal tiempo Tormenta Y yo, para olvidar, voy de isobar en bar De isobar en bar Y siempre acaba cayendo un granizo De limón o de mojito Fenómeno gélido que aleja mi flujo atmosférico del clímax perfecto Y mientras, lo que antes eran brisas frescas Distracciones de veletas, ahora son anticiclones Clones y clones de antis y antis ¡Anti! ¡Todo es anti! Humo, todo es humo Entre tanta tormenta Y el hombre del tiempo hace tiempo que anuncia espejismos Y nos repite como un temporizador ¡Mirá usted, un rascacielos es más alto que una montaña! Yo ya tengo agujetas en los ojos de forzarlos para saber diferenciarlas Y el hombre del tiempo hace tiempo que anuncia lluvias, lloviznas, survascos, chaparrones, diluvios, perturbaciones Constantes perturbaciones de gente que persiguiendo humo notan la falta de aire Sufren la tormenta, notan la presión La presión atmosférica, la presión manométrica, la presión relativa, la presión negativa La presión ejercida, la presión absoluta, la sobrepresión, la depresión Presión y presión, tanta presión Que se precipitan Desde lo alto de ese rascacielos que creyeron montaña Se precipitan como un espejismo Hacia el abismo Atravesando las nubes clonadas Oxígeno, nitrógeno y argón De helio, de metano y de neón De ozono, nitrógeno y critón De óxido, de sueños De monóxido, de anhelos De dióxido, de éxitos Atravesándolo todo, arrasándolo todo Como un tsunami lloviendo al vacío Un tsunami de no puedo, usted no valgo, usted no aguanto más Un tsunami de tengo miedo, necesito paz Un tsunami de yo no llego a fin de mes No tengo pa' comer Un tsunami de este no es el mundo que me vendieron al nacer Cayendo como un ciclón Un anticiclón Una perturbación Impactando finalmente como un trueno contra el suelo Y al tocarlos Frente, frío Y al hombre del tiempo le digo que ya no tengo tiempo para perder el tiempo Que anuncio tormentas Que anuncio huracanes Que anuncio terremotos a su puta madre Que una brisa nueva se lleve a los antis y clones Y nos quede el sol Y nos quede el mar Y nos quede el instante vivido Sin meteosad El espacio atemporal Entre una lengua Y un volcán El espacio atemporal Entre imaginar un verso Y hacerlo Hacerlo Realidad Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Salva Azulé ¡Guau!